¿Cómo están sus afectos? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo viene? ¿Hay recomposición? ¿No hay recomposición? La gente quiere saber eso. Fue muy comentado el último mes. Sí, sí. Mira, lo que te puedo decir es que tenemos una excelente relación. De hecho, Norberto está acá. Trabajamos juntos. Somos familia. Entonces, ¿por qué tendría que haber algo malo? Al contrario. Usted lleva muchos años con Norberto. Lleva muchos años de relación. En un momento que haya podido lastimarse, quebrarse, ¿eso fue superado? Lo que tengamos para hablar seguramente va a ser entre nosotros dos. Y me parece que eso es lo mejor y lo más sano y lo más prolijo. Es así. Las cosas se hablan en casa. El escenario, cuando usted hablaba de las relaciones de pareja, yo la vi que se emocionó. Esa es una cosa difícil de la vida se puede. Sí se puede. Soy un ser humano y obviamente que cuando subo a un matrimonio y me cuentan sus historias, me llega. Viste que a veces parece que es imposible. Y no, ellos demuestran, los que suben al escenario, que es posible. Así que moviliza a todos. Lo vi que se emocionó a él. Y no sé si usted sintió esa conexión. Es lo que hacemos siempre cuando hablamos de esto. Así que es lo que pasa, seguramente. Seguramente porque siempre nos emocionamos. Somos familia. No dijo nada. Nadie hay una más feliz. Viste que hay un parlamento delícita, que es muy divertido. Como los políticos que hablan, ellos dicen un montón de cosas y finalmente no decís nada. Bueno, no dijo nada. Y entonces... Ni el amor ni el espanto. Los invieron a morir. Porque llegaron tres funciones del metro a 50 dólares de entrada. Están felices. Y con Norberto en este momento no pasa nada. No pasa nada. Se le nota en la cara. En este programa... Pero todos los empresarios dijeron, sin Norberto, ni acá, ni en Miami, ni en la China, hay negocio. Laura, entonces ¿para qué durmieron juntos? Es raro eso. La suya. ¡Haurrase el hotel! No, pero yo no te lo meto. Yo no te lo meto. Yo estoy separada, yo no te lo meto. No lo metes en la misma suite. No, no. Primero así, llenando, haciendo las figuras. Es como los actos cartillas. Acá contamos en este programa que... Que contamos tantas cosas. Claro. Que contamos en este programa que cuando Fátima tuvo la reunión con el productor uruguayo, Fátima no quería o quería ver la manera de no darle la partecita que le correspondía a Norberto. Norberto viajó por eso. Ayer me llamó Fátima bastante enojada. Ah, qué dice. Por esto que habíamos contado acá en Intrusos. Dicen, no, eso no es así. A mí me lo recontra. Aseguran. Hay muchas mujeres en la compañía de Fátima que Fátima quería, pero desde el desconocimiento también. No sé, llamarle desconocimiento. Permitime dudar. Fátima es mundial, él en Norberto. Él en Norberto. Está registrado en un montón de situaciones. Yo creo que Fátima sola puede hacer algo sola. Bueno, que ya está. No Fátima es mundial. Tiene que hacer otra cosa. Fátima, Armando. Ya tiene vendido un chico así. Pero eso digo, no, pero Fátima, Armando. No, igual, zapatero a su zapato. Porque Norberto, digo, quieras o no, la llevó. Que bueno lo puede ser. Bueno, que no vaya a Córdoba entonces, que vaya a Mar del Plata. No, pero evidentemente algo pasa. Por eso digo. Me dice Fátima, el que te está informando te está mintiendo. Puede ser o no. Por ende, te hace quedar mala voz. Ah, mirá. Además te cuento que a Uruguay viajé con Norberto. Sí. Y Norberto no está en la boletería, porque mis shows los compraron, y entre paréntesis me pone, muy bien pago. Preguntale si lo hicieron. Me pone, me cachetea con los verdes. O sea, te dice mi amor así, te abanica con los verdes, mi amor. Muy bien paga. Bien paga. Y el productor está feliz porque hicimos un éxito total. Gracias a Dios. Después se acuerda de eso. Y se agregaron fechas, me dice. Preguntale por qué compartió la habitación. Perdóname, porque eso es importante. Ay, puede ser que no haya habitación. Para ahorrar o porque hicieron algo. ¿Qué pasó en la suite 2060? Lo que te digo, ¿viste que hablaban de la peluca? Me dicen que es verdad, que era de Susana la peluca. Claro. Y que no era, fue prestada y no fue de vuelta. Pero fue un escándalo eso, Marcillor. Fue un escándalo, entonces sí, fue prestada y no fue de vuelta. Miguelito Romano se olvidó. Ella no lo debe saber. Dios Romano es un peluquero excelente. Pero vos la podés devolver. Bueno, pero se olvidó que le regaló una peluca. Entonces. No, se olvidó que por él es muy generoso, Miguel. Siempre te prestaba peluca. Vos sabés que no, lo de la habitación. A mí me contaban las chicas que trabajaban con Fátima. No, que llaman por teléfono para hablar, porque el equipo no sabía. Para hablar con Fátima y se lleva la sorpresa que atiende Norberto. Ah. ¿Me entendés? Así se empezó a correr el tema de y a enterarse de que estaba... Y pidieron algo a la habitación. Y si no están separados y nos hacen a nosotros como una... Y vos te hagamos una cosa. Vamos a ver la nota de él y lo analizamos. Dale, dale. Porque él está con una sensibilidad a flor de piel. Mira. Sos la persona que ha estado siempre apuntalando a Fátima. ¿Qué te pasa cuando la ves en el escenario tan grande, tan impresionante como artista? No, y es un sueño compartido que gracias a Dios se hizo realidad y bueno, disfruto, disfruto mucho, disfruto mucho de verla allá arriba. Es impresionante el recibimiento de la gente y el cariño de la gente hacia Fátima. Fátima me deja realmente impresionado porque me emociona, ¿viste? Sí, sí, veo que te estás emocionado. Porque realmente es hermoso, es hermoso. ¿Cómo está la situación con Fátima que tanto se habló? Como todos lo saben, pasamos por un impas de pareja con cosas que pasan en todas las parejas. Acá estamos trabajando juntos y bueno, el tiempo dirá cómo van las cosas. Estás trabajando también esto de volver, ¿no? Volver a reencontrarse, volver... Dios dirá, Dios dirá que es lo mejor para cada uno. A nadie le gusta que la gente se separe. Pero bueno, son las cosas de la vida, hay que entenderlo así. Porque cuando algo es irreconciliable, es irreconciliable. Pero yo tengo la certeza, tengo la esperanza de que no sea así. Dios quiera, Dios quiera, Dios te escuche y en eso estamos trabajando. Cuando decís trabajando, ¿hay una posibilidad de que vuelvan a conversar las cosas que tienen que conversar? Por supuesto, imagínate que no son dos años, no fueron dos meses, fueron más de 20 años. Entonces, hay muchas cosas en común, mucha historia que no se puede dejar de lado así nomás. Cuando las cosas no funcionan, la culpa es de los dos lados. Siempre hay culpas compartidas. ¿Vos querés volver a confiar en el amor? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nunca dejé de confiar en el amor. Hemos cometido errores como en todo el mundo, pero el amor está siempre adelante. Nos queremos sobre todas las cosas, ya sea viviendo en común o no, pero el amor siempre está. Él está con la voz quebrada. Ahora, ¿no les pasa algo con Norberto? Me cae bien él, me parece buena gente. Porque no, pero ¿por qué? Porque lo que decía Kari tiene que ver. La escuchás a Fátima tiene puesto un cassette. Y lo escuchás a Norberto y te habla con lo que está pasando realmente. Con el corazón partido. Me parece mucho más sincero Norberto cuando habla que cuando habla. Él está enamorado, ella no. Ay, bueno, pero... No digas eso en cámara. Vamos a cambiar. Fátima está mirando a Norberto. Claro. Lo vas a hacer llorar. Bueno, yo siento que Fátima soltó. Va a ser tristeza intensamente, ahora va a caer así como un niño. Ahí, pero Fátima soltó y Norberto está obsesionado con volverse. No, no, no. Está enamorado. Amor. La quieres reconquistar, pero buena ley me dice. Exacto.